¡Voy caminando hacia ti! Siguiendo tus huellas de luz Ni la oscuridad que ciega al mundo Podrá desafiar tu amor Redentor Nada ni nadie quitará de mi alma La pureza Que sembraste Señor Y ese profundo amor Por el Creador Se refleja En tu corazón Salvador Cristo Jesús Luz invencible Esencia de amor Misericordia Desciende a la tierra Y radia el perdón Cristo Jesús Tu sangre es la alianza Con la eternidad Misericordia Que tu derramase Con compasión Cristo Jesús Te oferto mi vida Recibo tu cruz Bendito y sagrado corazón Eterna fuente de redención Oúúúúú Misericordia Oúúúúúúúúúúú... Misericordia Maestro, enséñanos A contemplar tu amor Presencia divina En cada interior Sagrado corazón, mi única verdad, perpetua es mi entrega a tu voluntad, sublime creación del Padre eterno, luz infinita de compasión, en el silencio, reúno en oración, Espíritu único Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cristo Jesús, misericordia, cura el alma, redime al ser, Cristo Jesús, Cristo Jesús, misericordia, Rey de los reyes, estrella mayor, Cristo Jesús. Cristo Jesús, te pido piedad, te pido perdón, por mis hermanos de este planeta en redención. Cristo Jesús, te ofertamos nuestra oración, nuestro amor y devoción para reparar tu corazón. Bendito y sagrado corazón, eterna puente de redención.